Cuando el actor Cuno Becker llega a México, una de sus visitas obligadas es a Polanco. Esta vez se reunió en el restaurante de cocina peruana Astrid y Gastón, con su entrañable amiga la chef Yérica Muñoz. Pasaron un agradable y divertido momento en el que platicaron y bromearon sobre sus gustos por la buena mesa. Con, no sé, una pestaña, ¿no? Eso, sí, eso es lo peor. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Sí, pero sí, el mexicano, unas chiles toreados. Ya no tanto, ¿eh? Pero cuando abrimos... Yo digo, yo nunca más. ¿Tú no pides chiles toreados? No, siempre, no, yo los pido crudos, de amordidas. Sí, yo lo voy a decir. Bueno, o sea, la verdad sí, yo soy un buen naco de repente para eso, ¿no? Digo, si voy a jugar así. Si voy a jugar así, no me lo rígues. Uno siempre pedía las enchiladas suicas. ¿De acuerdo? ¿Una es de mono, no? No, no, no las siete son tres leches. Ah, no, y pedían las cepas de cajeta con triple cajeta. Sí, sí, entonces ella siempre les pedía sus shots de leche de tigre. ¡Ah, de... shots! Sí. ¿Qué tal que hay veces que no son extranjeros y me dicen si es leche de tigre y yo no. Yo soy de paladar del carretón. A ver, a ver. A mí me gustan los camatos con cerveza. Y me gustan, este... También me gustan los sabores útiles, también. Me encanta venir aquí por eso también. Entonces, ¿qué te echas unas sucaritas cuando lo echas? No. Sí. Con Pops y con Ismael. Sí. Amo los con Ismael. Sí, me los traigo, aparte que aquí ya no los encuentro. O sea, yo pensé que hacías unos... Yo pensé que me imaginaba así levantándote. Tal vez unos con Pops, pero con un toque de... Ay, sí. Canela con... Olvidándote de todo el rollo así como high-end. Ay, amolos, ando. Ay, amolos. Ay. Gracias por ver el video